Bueno, estamos con el Comité de Emergencia reunido, informando las acciones que venimos realizando y compartiendo los pronósticos y las alternativas que se nos va a presentar en los próximos días. Estamos con un río alto, con una creciente que se va a mantener en los próximos días. La gente del Instituto Nacional del Agua nos daba información precisa respecto de que por lo menos hasta el 7, 8 de enero va a continuar esta crecida que viene alimentada además en los últimos días por lluvias en el propio Paraná Medio, es decir, aquí en la zona. Como todos sabemos, en la zona de San Javier y aguas arriba de Santa Fe hubo lluvias muy intensas recientemente y por lo tanto va a continuar la crecida durante los próximos días. Por eso además estamos actuando en las zonas más bajas, fuera de los anillos de defensa formales de la ciudad como ustedes saben, en Vuelta del Paraguayo que hemos estado trabajando en las últimas semanas con estos módulos que hemos construido para que la gente esté con la mejor condición posible había cuenta que no está en su casa. En Vuelta del Paraguayo recordemos que a niveles de 4.50 del hidrómetro ya hay familias que comenzamos a evacuar. Y Colastin Sur, que es el otro sector que nos preocupa como ustedes saben es un apéndice constituido por una defensa no consolidada de una zona que tiene un promedio de zona baja, es decir, está hoy rodeado totalmente de agua. Y estábamos muy atentos en las últimas semanas y en los últimos días. Ustedes saben que el lunes comenzamos a hallar el aviso de evacuación conversando con las familias, diciéndole que iban a tener que buscar alguna de las alternativas que nosotros les ofrecemos. Y hoy ya diciéndole que no hay más tiempo, que no es un lugar seguro, que hay que buscar una ubicación definitiva para las familias en estos días. Y que especialmente los niños, los discapacitados, los adultos mayores, la gente que necesita ayuda de otro para salir, hoy mismo había que hacerlo. Queremos que el 31, todas las familias la pasen sin la angustia de si se va a romper o no la defensa, porque es una defensa que ya tiene problemas de filtraciones, de altura, porque puede haber alguna tormenta de viento y por lo tanto no es seguro estar en ese lugar. Y por supuesto que acompañamos a las familias a que la decisión que tomen, algunos de esos siendo a casas de familia, que es tal vez la situación ideal, porque uno no rompe especialmente para los niños la situación familiar, o en alguno de los módulos que están construidos y que estamos construyendo en el ingreso de Colastine para que estén muy cerca de sus casas, o en alguno de los lugares de refugio que tenemos previsto en la zona, estamos trabajando también hora por hora con un PCN a SOEM para que nos brinden algunos de los lugares que tienen por convenio firmado con el municipio, a pesar de que es un momento difícil porque es un tiempo de temporada que están con un uso muy intenso de las instalaciones de los sindicatos, pero bueno, sabemos que hay buena disposición también, nos van a ayudar porque las familias cuanto más cerca estén de su entorno mejor. Y finalmente un último refugio que tenemos ya disponible con todas las condiciones y con baños y vestuarios y lugares para comida que es la tecnológica. Hoy estuve personalmente conversando con la familia, es una situación que no es grata para nadie, tener que moverse de su casa, pero nuestra obligación obligación y la obligación de todos es cuidar la seguridad de las personas y por lo tanto esta orden que hemos dado de la evacuación y destaco además el acompañamiento del ejército, de prefectura, de Cruz Roja Argentina y obviamente todo el personal municipal que está trabajando abrazo partido para que no haya problemas. ¿De un operativo compulsivo, digamos, que no esperaban que sea de esta forma? ¿Ustedes esto lo hacen porque no hay otra forma de pedirle a los vecinos que salgan del lugar? Es nuestra responsabilidad que todos sepan la situación de riesgo. Por supuesto que no hay ninguna situación de compulsión sobre las personas porque además los adultos comprenden que a los niños hay que tenerlos a cuidado. Hay algunos adultos que preferirán quedarse en la zona de defensa o incluso hay algunas casas que tienen planta alta, también algunos decidirán quedarse, pero la obligación de gobierno es informar, decir cuando llegó el momento como es el día de hoy que no hay más tiempo para abandonar ese lugar que no es un lugar seguro y por supuesto acompañar a la familia con las herramientas prácticas que se necesitan, por eso ahora han visto una buena cantidad de camiones, colectivos, insisto, Cruz Roja, Coben, Prefectura, el Ejército, todos colaborando para que las familias tengan la menor cantidad de problemas posibles.